Es bueno mantener espacio para cada uno independientemente en esta cuarentena. Normalmente siempre les digo a las parejas que cuando están conviviendo juntos, no es que yo me hago del espacio de esta persona, es que la pareja comparte su espacio, su vida con la otra persona. Yo creo que cuando estemos conscientes de que esta persona que está conmigo está compartiendo su tiempo, su espacio conmigo, también tiene el derecho de pronto de retirármelo, si decimos un poco como, puedes escuchar como un poco fuerte, pero también está como en ese derecho de retirármelo y decir como, mira, fíjate que ahorita va a empezar una película que a mí me gusta, o mira, fíjate que ahorita voy a leer o voy a hacer alguna cosa del trabajo y pues deseo no estar siendo como interrumpido. Entonces es como ese espacio que la persona exige y está en todo su derecho de hacerlo. Yo creo que más allá de sistematizarlo, lo más importante es como identificar en qué momento pues la pareja está junta, entonces vean qué tiempo pues comparten juntos y luego qué momento también se pueden dar ese espacio también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!